Ganancias para el IBEX 35 a media sesión, aunque el selectivo español continúa cotizando en ese rango lateral de las últimas semanas, situado entre 10.000 y 10.630 puntos. Para superarlo, los Blue Chips deberían apoyar al selectivo español y, por ejemplo, el Banco Santander debería superar la resistencia de 5.40 euros por acción. No obstante, los analistas de Banco Inter nos dicen que hasta las elecciones generales del próximo 20 de diciembre habrá incertidumbre política en España. Por lo tanto, será muy complicado ver al IBEX 35 por encima de esos 10.630 puntos hasta que no se elimine esa incertidumbre política que está lastrando a la bolsa española en las últimas semanas.